En The Corner, tu esquina gourmet, podrás encontrar cuatro líneas de los mejores productos, hamburguesas 100% artesanales, hot dog con salchicha premium, ensaladas y sándwich gourmet de filete de vacuno, camarones ecuatorianos, jamón serrano, entre otros. Atendemos los 7 días de la semana a partir de las 19 horas. Contamos con todos los medios de pagos disponibles y servicio delivery para toda la ciudad. Estamos ubicados en Vicuña Maquena 1065. Somos The Corner, tu esquina gourmet.